Métodos, porque se declina como masculino, pero es un femenino métodos. Bueno, si les parece, comencemos. Entonces, el día de hoy voy a exponer sobre este brillantísimo artículo que elaboró el profe Juan Diego sobre la metodología de la exégesis filosófica. Ok, entonces, el artículo comienza preguntándose acerca si existe un método de la filosofía. Entonces, en primera instancia parece ser que sí, y dice, toda vez que la historia de la filosofía es un componente de la disciplina filosófica. Y según Victor Kraft, la historia de la filosofía es el compartimento empírico de la filosofía, la cual es un saber formal de variedad metateórica, la cual se identifica con un conjunto de tautologías. Ahora, algo que no mencioné, se me olvidó, es que los colores de los marcadores representan lo siguiente. En principio, el marcador amarillo representa, digamos, proposiciones que me parece importante destacar, aunque no necesariamente para discusión. Las, verde, claro, representan proposiciones con las que quiero discrepar, o sea, más bien con las que discrepo, con las que me parece que se puede suscitar buena discusión. Las celeste representan proposiciones que, digamos, que son todavía más, bueno, no cómo decirlo, o sea, que son importantes, al igual que las amarillas, pero que además, en principio, se prestan para la discusión, a diferencia de solamente las que están en amarillo. Y las que están en verde oscuro representan cuestiones que me parece que son sumamente importantes, o sea, muy, 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 muy importantes. Y, bueno, las que están en rojo son proposiciones que, en principio, me parece, son falsas. Bueno, entonces, con las que quiero discrepar. Bueno, entonces, en este punto, lo que quiero discrepar a propósito de esta tesis es que me parece que es flagrantemente falsa. Esta tesis de Victor Kraft, según la cual la filosofía es un saber formal de variedad metateórica, el cual se identifica con un conjunto de tautologías. Podemos constatar que una pluralidad de las proposiciones que forman parte de la filosofía no son analíticas, son sintéticas. Y, como sabemos, la sinteticidad es una condición suficiente para la no tautologicidad. Por ejemplo, pensemos en todas aquellas proposiciones que involucran términos evaluativos o términos normativos, que juegan un rol fundamental en la filosofía. Igual como, por ejemplo, en la evaluación de teorías. Como podemos decir que, por ejemplo, el eliminativismo es una teoría débilmente justificada o que está menos justificada que el conexionismo, por ejemplo. Una proposición como esa, o proposiciones como esas, en principio no son analíticas, son sintéticas. Y en esta medida tampoco son tautologías. Entonces, efectivamente no se identifica con un conjunto de tautologías. Entonces, bueno, ahora explica el texto que no versará acerca del método de la ontología, del método de la epistemología, sino que se concentrará en uno de los métodos de la historia de la filosofía, que es el método de la historia exegética de la filosofía. Ok, entonces dice que la contribución posee por objeto específico proporcionar metódicamente un elenco, el cual no se pretende exhaustivo, de los principios rectores de la exégesis filosófica. Ahora, algo importante es que un supuesto, obviamente, central de la investigación es que la pesquisa a propósito de los principios rectores de la exégesis filosófica es agible, o sea, puede llevarse a cabo. Ah, bueno, también una cuestión importante, que esta investigación sea racional no implica que sea fundacional, si en cambio que sea crítica. Entonces, efectivamente no se presupone para una investigación como esta un fundacionismo epistemológico. Bueno, muy bien, la primera sección señala que la metodología es la consideración reflexiva de variedad metódica acerca del método. Como se señala más adelante, también me parece algo muy importante que el artículo es muy valioso para distinguir la metodología del método, propiamente hablando, que son cuestiones que se suelen confundir comúnmente. Ok, bueno, vamos un momento por acá. Ah, bueno, sí, algo importante. Bueno, voy a bajar, por eso. Ahora, la metodología dice aquí, la metodología es un saber representacional doxástico. Que sea representacional doxástico no implica que no se revista de utilidad. En este respecto, asemeja sea la lógica, la cual es también un saber representacional doxástico, es decir, es teórico, no un saber el propósito del cual sea conferir existencia al objeto cognocendo. Ahora, eso es algo que quería preguntarle, profe, porque, en principio, digamos, nunca me ha quedado claro por qué, o sea, digamos, usted siempre realiza esta distinción que me parece muy importante a propósito de la diferencia entre los saberes representacionales doxásticos de los saberes representacionales con nativos. Lo que no comprendo a cabalidad es por qué en los saberes representacionales con nativos se establece que su propósito es conferir la existencia del objeto cognocendo. O sea, digamos, en qué medidas, mi pregunta sería que en qué medidas, el propósito es conferir la existencia del objeto cognocendo. Esa es sencillamente la definición que he adoptado, Luis, con fundamentos sobre el texto de Manuel García Carpintero, Las palabras, las ideas y las cosas, en el cual texto el autor ha definido lo práctico de esa manera, o sea, lo representacional con nativo. El saber representacional con nativo es aquel saber que persigue el conocimiento en orden a conferir existencia al objeto del conocimiento. Pero, digamos, esa era mi pregunta. O sea, en qué medida, por ejemplo, la ética busca conferirle existencia a, por ejemplo, lo bueno, el objeto que sea. Claro, entiendo. En principio, o sea, si adoptamos una orientación como la aristotélica, entonces ese es el propósito de la ética, conferir realidad a las virtudes. Y, digamos, ¿qué opinaría a propósito del hecho de que, digamos, una cuestión bastante importante de la epistemología contemporánea es la pregunta a propósito de las normas epistémicas y el estudio a propósito de las normas epistémicas? ¿Qué, digamos, por lo menos estructuralmente no se diferencia de, por ejemplo, el equivalente en el ámbito de la filosofía moral? Digamos, como todo el estudio que contemporáneamente recibe bastante atención en el mundo anglosajón a propósito de si debemos adscribirnos a alguna norma epistémica de aserción. O sea, por ejemplo, si efectivamente, digamos, que aseveremos que P implica que estamos... O sea, que solamente debemos aseverar aquello que conocemos, por ejemplo. Que entonces, en principio, eso sería una norma epistémica que toda gente debería respetar. Y, en principio, lo que voy a ver es que no se diferencia estructuralmente de, por ejemplo, las normas morales. De, por ejemplo, lo que estudiaría un deontólogo. A propósito de que diría... Digamos, en el caso del deontólogo que lo que debemos hacer es lo que, por ejemplo, está en conformidad con el imperativo categórico. Digamos, en este caso, un epistemólogo, a propósito de las normas, lo que diría es que lo que debemos aseverar es lo que conocemos, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es... En principio, eso pertenece a la epistemología, pero no veo, por lo menos, una diferencia estructural con el caso de ese estudio en el campo de la ética. Entonces, usted diría que eso se subsume dentro de un saber... O sea, por lo menos ese tipo de estudio epistemológico se subsume dentro de los saberes representacionales doxásticos. Veamos, es muy interesante lo que estás planteando. Si adoptamos la perspectiva que he adoptado, entonces, en la medida en que el saber no persigue sino el conocimiento, entonces, definitivamente, ese es un saber de carácter teórico. No es un saber de carácter práctico. El saber de carácter práctico es, a la luz de esta definición, aquel que persigue la realización del objeto por conocer. Entonces, algo como lo que has referido parece ser, antes que un saber representacional conativo, un saber representacional doxástico. Entonces, se establece a continuación en el artículo, que dice que, ¿qué debemos inteligir por conocimiento? Es un interrogante al cual debe responderse desde la epistemología, la cual es la teoría normativa a propósito de las condiciones necesarias de la justificación epistémica. Y, en principio, el conocimiento se define como la creencia verdadera y justificada. Aquí, el texto se hace eco de la teoría tridimensiva, a propósito del conocimiento. Pero, lo que quería problematizar en este caso, es que, digamos, en principio, si efectivamente la epistemología se limitase a estudiar solamente las condiciones necesarias para el conocimiento, entonces, en ningún momento podría decirnos cuándo, o sea, el objeto central ya no sería el conocimiento per se, porque ya no podría decirnos cuándo algo califica como conocimiento. Porque, digamos, que la epistemología nos permita establecer que unas ciertas condiciones son condiciones necesarias para el conocimiento, pero si no introducimos el componente de la suficiencia, entonces, aunque podamos decir, vea, en este caso, en este caso se cumplen las cinco condiciones necesarias para el conocimiento, pero el hecho de que se cumplan no implica que haya conocimiento. Y si entonces no introducimos ese componente adicional de la suficiencia, en principio, digamos, la epistemología no podría decirnos nunca que este caso califica como conocimiento, que aquel caso califica como conocimiento. Y además, que tal vez sería importante destacar que una parte importante de las teorías epistemológicas post-Gettier sí se preocupan por la cuestión de la suficiencia. O sea, lo que hacen es más bien constreñir el concepto de la justificación. O sea, agregarle una restricción adicional con tal de que ahora sí esa definición, o sea, la definición tridimensiva, pero con una restricción al concepto de justificación, sí califique como conocimiento, sí sea conjuntamente suficiente para el conocimiento. Entonces, sí, no sé qué opinas. Sí, exactamente. Estoy cabalmente de acuerdo con lo que has planteado. Esa ha sido una desprolijidad. Habría debido anunciar a inmediata continuación conjuntamente suficientes para el conocimiento. Por cierto, algo... Bueno, no, sí, no. No, no, lo que iba a mencionar es que también... Pero eso era para polemizar a propósito de los contraejemplos de Gettier. Que, digamos, algo importante... O sea, digamos, algo problemático de los contraejemplos de Gettier es que, en muchos casos, el problema se genera con que no se respeta la distinción de re y de dicto. Como, por ejemplo, en el ejemplo clásico del hombre que va a una entrevista de trabajo y tiene cinco monedas en el bolsillo, y entonces va a la entrevista, solamente tiene un contendiente, y entonces va a la entrevista, ve que hace una excelente entrevista, mientras que el contendiente hace una pésima entrevista, y entonces, en esta medida, la persona esta, digamos, denominemos la Smith, se forma una creencia de que va a ser el que va a obtener el empleo, y se forma una creencia justificada por, a partir de lo que logró constatar en las entrevistas de trabajo, o sea, logró constatar que su entrevista fue muy superior a la del contendiente, y en esta medida, entonces, se forma una creencia justificada, y que supongamos que lo que establece la proposición es que el hombre con cinco monedas en el bolsillo va a ser el que obtenga el trabajo, y Smith sabe que él tiene cinco monedas en el bolsillo, entonces, supongamos que, a fin de cuentas, el que obtiene el trabajo es la otra persona, pero la otra persona también tenía cinco monedas en el bolsillo, entonces, en esta medida, la creencia fue verdadera, tenía justificación, y sin embargo, no es conocimiento. Sin embargo, digamos, lo que pasa con este tipo de casos es que no se respeta la distinción de red de dicto, porque, o sea, lo que estaba diciendo Smith al decir que el hombre con cinco monedas en el bolsillo va a obtener el empleo, en realidad era, o sea, ahí se estaba refiriendo de red, no de dicto, o sea, se estaba refiriendo con esa frase a él, digamos, a él mismo. En cambio, si se toma de dicto, efectivamente puede, cualquier persona que tenga cinco monedas en el bolsillo puede ser capturada, como, por ejemplo, en la otra persona, como en ese caso. Entonces, me parece que eso es algo problemático que sucede en algunos casos de los problemas de Getty. Pero bueno, te vamos con... Sí, ok. Luis, si puede interesarte un apunto, Robert Brando, al principio del Spirit of Trust, trata exactamente esto. ¿Qué significa creer de algo que sea algo, o creer que algo sea algo? Dos diferentes estructuras de la creencia en relación al objeto de la creencia. O sea, poner de red el objeto de la creencia o de dicto al interior de la creencia. La cual cosa reflexiona un poco la problematicidad de la lógica modal, ¿no? En la interpretación de red o de dicto, cuando se habla del posible. Además, se te interesa al principio de este texto. Perfecto, gracias. Ya apunté la referencia. Ahora, entonces, estábamos con el siguiente párrafo, que lo que establece es que la metodología es un saber filosófico. La metodología de la ciencia... No, perdón, la metodología de la ciencia inscríbese dentro de la filosofía de la ciencia. La metodología es un saber racional y por ende argumentativo, metódico y reflexivo. Que sea reflexivo implica que pueda ser de sí un objeto de estudio y de conocimiento. Ok. Voy a pasar al párrafo de abajo. Ah, bueno. Entonces, se establece que el método es o bien el de los saberes apodícticos, el propósito de los cuales es demostrar las proposiciones por demostrar o bien el de los saberes observacionales. El propósito de los cuales es corroborar las proposiciones susceptibles de prueba empírica. Esto es las proposiciones testables. Ahora, supongo que de aquí podría inferirse que usted estaría diciendo que el método de la filosofía sería del primer tipo. O sea, sería un método apodíctico. Bueno, sería un saber apodíctico. Sí, es una pregunta muy interesante. Definitivamente. En principio, es un método de carácter apodíctico, pero no había pensado metódicamente a propósito de este elemento que estás remarcando en este momento. En principio, es un saber, perdón, el método es, el método, el método de la filosofía es el método de un saber de carácter apodíctico. Pero claro, experimento temor al aseverar esta proposición. De hecho, sí, quería polemizar si respondía a eso porque creo que hay una oración más abajo también. Pero bueno, ahora podemos retomar. Pero lo que quería decir es que también, digamos, en principio, por lo menos una cierta cantidad de, o bueno, ¿cómo decirlo? Una subdisciplina de la filosofía, por lo menos, en principio no se subsumiría dentro del método demostrativo. En el sentido de que, por ejemplo, en el caso de la filosofía del lenguaje moral, si bien históricamente como la mayoría de la filosofía analítica apeló fuertemente a las intuiciones, contemporáneamente ya no está siendo solamente este el caso y no tiene por qué seguir siendo el caso en el sentido de que múltiples teorías a propósito del lenguaje moral son susceptibles de corroboración empírica por diferentes métodos. Por ejemplo, investigación sociológica a propósito de cómo la gente concibe, qué es lo que concibe que está haciendo cuando enuncia cosas sobre la moral, digamos. O también investigación neurológica acerca de qué pasa en el cerebro cuando, bueno, neurocientífica, qué pasa en el cerebro cuando tenemos una reacción a propósito de algo que consideramos inmoral, etcétera. Entonces, lo que decía es que en principio estos podrían ser, podría ser por lo menos un ámbito en el cual, pero esto reitero, se relaciona más con un párrafo, más abajo, podría ser un ámbito en el cual el método que podría adoptarse y que podría ser un método más riguroso que el del análisis conceptual aplicado a este campo podría ser efectivamente un método empírico, un método observacional, por ejemplo. Entonces, sí. ¿Iba a decir algo, profe? En realidad, debería pensar a propósito de esa redispuesta, Luis, quizás reformular esa redispuesta, porque, cuando menos una de las disciplinas de la filosofía de ninguna manera procede apodéticamente, sino procede a similitud de las ciencias. Pienso precisamente en esa disciplina a la cual has aludido, la filosofía moral, la cual, de alguna manera apela a una evidencia de carácter observacional, como alguna vez lo he planteado emulando a Jesús Mosterín, el papel que relativamente a las teorías físicas desempeña la base empírica es desempeñado relativamente a las teorías de la filosofía moral por las intuiciones de carácter moral. Entonces, esa respuesta que he proporcionado ha sido una respuesta precipitada porque cuando menos uno de los componentes de la filosofía no procede metódicamente en forma apodíctica. Bueno, la cuestión quería comentar algo a propósito de las intuiciones, digamos, de la relevancia epistemológica de las intuiciones, pero es mejor dejarlo para ahora más adelante. Entonces, el texto continúa y establece que el método es un procedimiento acorde con un concepto. En esta medida todo método es un procedimiento, pero no todo procedimiento es un método. Huelga mentar que para que haya un método debe haber cuando menos un concepto. El método no cabe en ausencia de concepto. En esta medida el método no puede agotarse en el mero instrumento ni la metodicidad de la mera instrumentalidad. Eso me parece muy importante. Bueno, lo anterior permite determinar, o sea, deslindar genéricamente al definiéndum del explicándum. Una determinación especificativa del definiéndum es la siguiente. El método se define como un procedimiento estructurado según Nicola Abagnano utilizó el participio pasivo ordenado el cual es también iterable y autocorrectivo de pesquisa la rigurosa observancia del cual garantiza la obtención de resultados epistémicamente legítimos. Es en esta medida un conjunto de reglas en principio recíprocamente consistentes la rigurosa adecuación a las cuales garantiza la obtención de resultados confiables vehiculares de legitimidad cognitiva. Ahora, bueno, si tal es el caso entonces el método posee las siguientes propiedades. En primer lugar el orden, luego la iterabilidad no accidental, la autocorrectividad, la regularidad, la intersubjetividad, la publicidad, el autocontrol, la racionalidad y la legitimidad epistémica. Ahora, bueno, algo que me llama la atención es que creo que en el texto se aluden a tres sentidos distintos de racionalidad. Este es uno de ellos, por cierto. según el cual, bueno, si no, la autocorrectividad implica racionalidad. Pero bueno, lo que quería señalar en este punto es lo que se señala en el punto H, que en la medida en que su observancia garantiza la obtención de proposiciones verdaderas, entonces el método a su vez goza de legitimidad epistémica. Sin embargo, lo que quería señalar es que, vemos, en principio la legis... O sea, puede haber legitimidad epistémica aun cuando no haya garantía de la obtención de proposiciones verdaderas. O sea, y de hecho me parece que esto es lo que acontece con la mayoría de los métodos en general. O sea, que son métodos que pueden gozar de legitimidad epistémica aun cuando no nos garanticen la obtención de proposiciones verdaderas. En el sentido de que, por ejemplo, la justificación epistémica es... Bueno, y la legitimidad epistémica son variables no monotónicas. Son variables susceptibles de revocación ante futura evidencia. Entonces, por ejemplo, en un contexto dado, en un contexto epistémico dado, podemos proceder con un método y podemos proceder, digamos, con todos... O sea, podemos proceder virtuosamente desde el punto de vista epistémico y entonces llegar a partir de ese método a concluir que, por ejemplo, en un debate dado, una respuesta es la correcta, digamos, o que, entre comillas, es la verdadera. O sea, que vemos que es la correcta y que las demás son incorrectas o son inaceptables. Ahora, pero en el futuro, nueva evidencia puede compelirnos a revocar esa adscripción de verdad o esa adscripción de aceptabilidad previa. Pero a lo que voy es que el hecho de que esa nueva evidencia nos compela a revocar la verdad, la adscripción de verdad a esa tesis, no implica que el método en ese momento no gozó de legitimidad epistémica. O sea, pudo relativamente a ese contexto epistémico haber... Y los agentes también que procedieron con el método haber actuado con total virtud... O sea, con todas las virtudes epistémicas del caso pudieron actuar correctamente a partir de toda la evidencia disponible. Y sin embargo, no se tuvo la garantía de proposiciones verdaderas. Y por ejemplo, eso es lo que me parece suele acontecer en la mayoría de métodos. Por ejemplo, entre comillas, el método científico. En el sentido de que, entre comillas, es un método que goza de legitimidad epistémica, digamos, a su vez... O sea, es de los métodos más rigurosos desde el punto de vista epistémico. Y sin embargo, constantemente vemos que obtuvimos proposiciones falsas a raíz de evidencia futura, a raíz de nueva evidencia que no teníamos anteriormente. Entonces, efectivamente, sí, lo que quería problematizar era eso, que no es necesaria la garantía de verdad para gozar de legitimidad epistémica. De hecho, se puede considerar el sistema tolemáico perfectamente racional. Sí, sí, sí. Es que es un problema. O sea, no así fundamental. Es racional. Sí, sí. Bueno, el Newton, la teoría física de Newton, por ejemplo, también, cuyos conceptos, contemporáneamente, conceptos de fondo en principio son falsos, aunque tengan predictibilidad en ciertos marcos. Etcétera. Bueno, ahora, este párrafo es muy importante, de hecho, muy importante para un curso de investigación, por ejemplo, un curso de metodología, que el método no es una teoría. ¿Puede subsidiar Paulo a una teoría? La metodología, en cambio, es un saber teórico. En esta medida, no cabe dudar sensatamente de la siguiente no identidad. El método no se identifica con la metodología. Ahora, bien, el método de la filosofía es reflexivo, no solamente según el sentido genérico de la expresión, el cual ha sido previamente precisado, sino también en conformidad con el sentido específico del vocablo. afuera de que su propósito es identificar las relaciones necesarias que subsisten entre los conceptos. La filosofía no es una disciplina cuyo propósito sea establecer por conducto de observaciones controladas, conclusiones de variedad informacionalmente ampliativa, o sea, anunciados simultáneamente sintéticos y a posteriori. Pero nuevamente, digamos, por ejemplo, aquí estaría presente el problema de la filosofía experimental. Digamos, esto no captura lo que harían los filósofos experimentales. Y en principio podrían haber campos como la filosofía del lenguaje moral, en el cual podrían llevarse a cabo experimentos de diversa índole, con el cual se podría capturar, digamos, desde el punto de vista observacional, nueva evidencia informacionalmente ampliativa a propósito de las teorías filosóficas. Luego, el método de la filosofía no se identifica con el planteo de esta, el cual se identifica con la suma lógica del método y el objetivo. En cuanto a qué actividad de especie reflexiva, los productos enunciativos de la filosofía son de carácter a priori. La prioridad es la modalidad epistémica de los enunciados cuyo valor veritativo puede ser establecido con independencia de cuálesquiera experiencias humanamente posibles. Cuando menos uno de estos es formalmente a priori, por usar del lenguaje de Ambrose y Lazerowicz, mejor aún, una tautología. Ahora, la prioridad no es una condición suficiente para la necesidad, es decir, que un enunciado sea a priori no es una condición suficiente para que él vehicule la modalidad alésica de la necesidad. La prioridad epistémica de la prioridad, perdón, la propiedad epistémica de la prioridad es consistente con la modalidad metafísica de la contingencia y la necesidad no es condición suficiente para la prioridad. Ahora, existe cuando menos una verdad necesaria y a posteriori y cuando menos una proposición sintética a posteriori y necesariamente verdadera. Se pone como ejemplo que el número atómico del bismuto sea el 83. Sin embargo, me parece que esto es falso porque esa es una proposición analítica a posteriori. O sea, al aseverar que el número atómico del bismuto no estamos diciendo, digamos, al aseverar que eso sea el 83 no estamos diciendo nada que no esté previamente autocontenido en el número atómico del bismuto. ¿Qué opinas, profe? Muy interesante, hombre, claro, claro, en efecto. Esa es una precisión sumamente interesante. Habría debido, en realidad, limitarme a aseverar que una proposición necesaria como esa es también una proposición de carácter a posteriori, no una proposición de carácter a priori, de lo cual, obviamente, se desprende la mutua consistencia de la necesidad y la prioridad. En efecto, creo que lo que estás haciendo observar en este momento es certero. Esa proposición es de carácter analítico en el sentido de que basta operar el análisis del concepto del bismuto para descubrir esa propiedad y, sin embargo, la justificación epistémica de la proposición es a posteriori, porque para justificar a la epistémica necesitamos cuanto menos una experiencia humanamente posible. En efecto, no puedo no discrepar de este comentario que has enunciado. Habría de modificar esa aseveración a propósito de la sinteticidad. Por cierto... Sí, adelante, adelante. No, no, lo que quiero decir es que en un texto que usted nos había dado en filosofía de la ciencia acerca de las modalidades, hay una proposición al final de la primera página que dice que toda proposición analítica es a priori, pero no toda proposición a priori es analítica. Sin embargo, me parece como igual lo que habíamos discutido en aquellas preguntas que le mandé, que efectivamente los contraejemplos de Kripke muestran que también hay proposiciones analíticas a posteriori. Claro, obviamente, obviamente. Sí, eso es indubitable. Eso es indubitable. La prioridad es consistente con la... Perdón, la analiticidad es consistente con la posterioridad, pero cuando compuse este artículo no había pensado suficientemente en algunas de las consecuencias de las tesis kripkeanas. En este momento no suscribiría esa tesis. En efecto. Una pregunta. ¿Son todos de acuerdo con la lectura de Kripke? En principio sí. ¿Se puede poner en discusión? Sí, claro, claro. Obviamente. El lindísimo. Para mí es interesantísimo. Uno de los trabajos más interesantes es la relación entre la prioricitad, la analiticitad y sinteticitad para ustedes. Pero, o sobre el concepto en general de necesidad. Pero he discutido eso. No es inocente como posición. Es fuerte. Claro, claro. Si puedo, en relación al discurso que hacía antes, un poco más arriba, un poco más arriba en esta misma página, Luis. Arriba, hay otra cosa que usted subraya que critica un poquito. ¿De qué está pasando? Sí, aquí arriba. Es ampliativo. Si ha anunciado sintetico y a posteriori. Si interesa siempre a nivel de información. Un artículo famoso de Michael Dummett sobre Wittgenstein que dice, aunque Wittgenstein diga que la filosofía no descubre nada, el argumento del lenguaje privado representa un conocimiento ampliativo brindado por la filosofía. Entonces, se contradice. Porque el argumento del lenguaje privado efectivamente determina que no es posible un lenguaje privado. Entonces, una conclusión filosófica perfectamente encapsulada en un enunciado que brinda conocimiento nuevo. Contraímente a lo que piensa al mismo Wittgenstein de sí mismo o parece pensar de sí mismo. Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Muy bien, estamos... Ah, bueno, en la sección 2 comienza diciendo que la filosofía puede ser definida aclaratoriamente como la consideración en primer lugar discursiva, no cabría en ausencia del lenguaje articulado, en segundo lugar conceptiva, en tercer lugar argumentativa, en quinto lugar reflexiva, en su lugar radical, inquisitiva acerca de las condiciones primeras según el orden sintético, últimas como adoptemos el analítico. Esto es los principios de los objetos, los del conocimiento objetivo, los de la evaluación de los objetos y crítica. La crítica, haciendo, cerrando el paréntesis. Puesto que es discursiva, consta de proposiciones derivativamente concatenadas a fuera de reflexiva, puede hacer de sí un objeto interrogarse acerca de sus condiciones de producción teórica. Que sea crítica quiere decir que pueda identificar condicionamientos y límites. Ahora, idénticamente es autocrítica, es autocorrectiva y es perfectible. De su perfectibilidad se deduce su presente imperfección. Ahora bien, su autocorrectividad le confiere a la filosofía el carácter de disciplina racional. Este es un segundo sentido de racionalidad, me parece, distinto del primero. Entonces, de que sea autocorrectiva, despréndese que cuenta con instrumentos intersubjetivos y por ende intersubjetivables para el control de los enunciados. Para, por ejemplo, descartar aquellos que no son de recibo a fuera de inconsistentes con cuando menos una teoría científica. Esto me parece importantísimo, porque de hecho muchas teorías filosóficas no lo respetan. Ahora, me parece un poco problematizable lo que se menciona como segundo criterio a continuación, que aquellos que no son de recibo a fuera de inconsistentes con cuando menos una intuición moral. Digamos, habría que justificar por qué, pero bueno, eso también para la sexta sección pudiéramos discutirlo, pero habría que justificar por qué las intuiciones morales tienen ese estatus epistémico, según el cual el choque de una teoría con ellas, lo que implica es la revocación de la teoría, no la revocación de la intuición, por ejemplo. Ahora bien, la racionalidad del conocimiento filosófico aseméjase a la del conocimiento empírico, extensión sofisticada del cual es el conocimiento científico. O sea, con esto se refiere a que el conocimiento científico es una versión sofisticada del conocimiento empírico. Sí, efectivamente, efectivamente. asumo la tesis de la no discontinuidad. Ahora, esto me parece muy importante también. La filosofía racional no porque como el elefante cósmico que lo hace sobre la tortuga cósmica repose sobre lo empíricamente dado o sobre intuiciones cartesiano-sensu. Pero bueno, no sería problematizable esta tesis en comparación o relativamente con esta que discutíamos. a propósito de las intuiciones morales. O sea, bueno, o sobre intuiciones cartesiano-sensu, sino porque es una empresa infatigablemente autocorrectiva que puede en principio poner, o sea, cuestionar cualquier aseveración aunque no todas al mismo tiempo. Obviamente, eso es muy importante. Pero sí, efectivamente, digamos, en principio también la filosofía podría cuestionar las intuiciones morales. Podría revocar o compeler a que revoquemos intuiciones morales. Comprendo, claro. Ahora bien, ¿en cuánto que argumentativa la filosofía aspira a la formulación de inferencias lingüísticas y por ende simbólicas, simultáneamente autoconsistentes, sólidas y por ende válidas en la sede deductiva, y finalmente convincentes? De ninguna manera puede al filósofo riguroso satisfacerle un argumento aporemático. ¿Qué sentido de convincente está entendiendo en este momento? Sí, efectivamente, es una pregunta muy pertinente. Claro, habría debido formular algún esclarecimiento en las márgenes a propósito del convencimiento. Exactamente, pensé en algo como la fuerza de carácter retórico, Luis, pero he de confesar que no pensé suficientemente en las implicaciones del empleo de esa expresión. Sí, en efecto, autoconsistentes, sólidas y finalmente convincentes. Claro, habría debido dilucidar la naturaleza del convencimiento o de la capacidad para convencer, por ejemplo, la consistencia con la evidencia de carácter empírico. Sin embargo, esa es una carencia de este párrafo. Lo reconozco. Bueno, luego se establece que la operación predilecta del filósofo es la justificativa, eso obviamente me parece importantísimo. La justificación con arreglo al sentido epistémico del vocablo es lógicamente explicable de la siguiente manera. La justificación es equivalente al condicional según el cual el justificance es condición suficiente para el justificando. La explicación es una especie de la justificación la cual posee la siguiente estructura que fue elucidada por Hempel, según la cual la explicación es equivalente al condicional según el cual el explanans es condición suficiente para el explanandum. O sea, Y porque X siendo X el explanans. Ahora bien, los condicionamientos son de dos índoles, el suficiente y el necesario. El primero es el cimentador de la subsilución por usar el lenguaje del constructivista alemán Helmut Seyfert. El segundo el cimentador de la subjunción conversa. Ahora bien, la filosofía es o bien especulativa o bien práctica. La especulativa es la representacional doxástica, a saber, aquella cuyo único propósito es la representación del objeto en orden a conocerlo. La práctica, la representacional colativa. Esto es aquella que se representa al objeto para conferir la existencia. Ahora, entonces, según lo que discutíamos ahora, la ética normativa, ¿la ética normativa qué sería? Digamos, porque yo pensaría que en principio se asemeja a la epistemología normativa. O sea, que sería representacional doxástica. Lo que le interesa es estudiar lo bueno en cuanto que sí. Exactamente, exactamente, Luis. No práctica, sino teórica. Y eso es conforme con la tesis que algunos han aseverado a propósito de que la ética es un saber teórico, la metaética es un saber teórico, la moral es un saber práctico. Pero también la ética normativa, la cual no se identifica con la metaética. En efecto, no operé una identificación. Aludí primeramente a la ética, en segundo lugar a la metaética, y a continuación aludí a la moral. Si la moral es un saber, entonces la moral es un saber representacional conativo. Porque el propósito de la moral es la realización del objeto, por ejemplo, la virtud. Bueno, ahora la sección 3 empieza con una aseveración muy interesante. Dice, la presente indagación responde a nuestro interés acerca de los métodos de la filosofía como los haya. Esto es, por ejemplo, el analítico, el axiomático, intuitivo, el fenomenológico, el hermenéutico, el trascendental. Ahora quiero polivizar con la nota número 10. Bajemos un toque. A ver. La nota 10 dice, esta indagación subsúmese bajo la teoría acerca de los métodos de la filosofía. Esto es la metafilosofía. Claro, claro. Sí. Sí, lo que iba a señalar es que, en principio, la metodología de la filosofía es un subconjunto propio de la metafilosofía. Y, de hecho, solemos identificar que también en principios problemáticos si fuéramos, digamos, si somos más estrictos en el uso del término metafilosofía, en principio, la metafilosofía tampoco se identifica con la filosofía de la filosofía. En principio, la filosofía de la filosofía es un subconjunto propio de la metafilosofía porque, bueno, digamos, más bien, primero voy a aclarar la primera distinción. La metodología de la filosofía no se identifica con la metafilosofía porque, por ejemplo, bajo la metafilosofía también se subsume la epistemología de la filosofía, la ontología de la filosofía, la filosofía del lenguaje filosófico, por cierto, que recibe bastante atención. Ninguna de estas disciplinas se identifica o bien se subsume bajo la metodología de la filosofía. Ahora bien, lo que quería decir es que tampoco la filosofía de la filosofía se puede identificar con la metafilosofía porque hay investigaciones metafilosóficas, o pueden haberlas también, cuyo objeto es bien, ciertamente, la filosofía, pero cuyo método no es un método filosófico. Por ejemplo, pensemos en la psicología de la filosofía, en la sociología de la filosofía, en la antropología de la filosofía. En principio, también podría haber una economía de la filosofía. De hecho, digamos, algo interesante es que, en principio, si no directamente, cuando menos indirectamente, o sea, por lo menos es derivable de su trabajo, a lo que voy es que las investigaciones que realizaron los padres de la sospecha del siglo XIX, por lo menos de sus investigaciones se pueden desprender consecuencias metafilosóficas según este sentido de metafilosofía que no se identifica con la filosofía de la filosofía. O sea, según la diferencia de conjuntos entre metafilosofía y filosofía de la filosofía. En el sentido de que, por ejemplo, pueden plantearse investigaciones, o sea, digamos, yo qué sé, bueno, esto obviamente es poco riguroso, pero digamos, en principio, si alguien sostiene que la adopción de las ideas, o bueno, toda cuestión súper estructural, digamos, pero la adopción de tesis filosóficas, la adopción de valores morales, de valores religiosos, depende de los modos de producción, o bien depende de la economía, o bien depende de la cultura, o bien depende de la clase en la cual nacemos. O sea, si alguien investiga este tipo de cuestiones, se está haciendo una investigación de sociología de la filosofía. Claro, hay un problema que siempre está presente y también está presente en la filosofía experimental, que es el de pretender subsumir a la normatividad, o pretender traerse abajo a la normatividad, digamos, como reduciéndola a este tipo de análisis descriptivo, o sea, como de que todo se acaba en el estudio de esas condiciones materiales que condicionan el pensamiento. O sea, como decir que, ok, que alguien defienda que pee y otro defienda que no pee, dependa de, yo qué sé, la clase social en la cual nacieron. Ahora, lo que voy a ver es que también un ámbito menos estudiado, pero que también podría ser interesante, digamos, teniendo en cuenta, más bien, teniendo en cuenta no caer en este problema que acabo de mencionar de no pretender sacar normatividad de ahí, o no pretender reducir la normatividad, es el estudio de la psicología de la filosofía. Digamos, en principio, podría estudiarse con la misma, o sea, con los mismos métodos, con la misma rigurosidad que se estudian con relaciones en cualquier otro ámbito, podría estudiarse cómo variables psicológicas influencian, o por ejemplo, cuál es la probabilidad de que un cierto tipo de personalidad, digamos, tienda a esa cierta tendencia filosófica. Por ejemplo, pienso, por ejemplo, que podría hacerse, bueno, esto tiene, obviamente en sí mismo tiene problemas de cientificidad, pero podría plantearse una versión sofisticada que fuera un poco más científica, pero pienso en, por ejemplo, el test de Myers-Briggs, ¿verdad? de 16 tipos de personalidad. Entonces, a lo que veis que en principio podrían hacerse estudios empíricos a propósito de ver cuál es la distribución de tendencias filosóficas por tipos de personalidad y también a su vez calcular la probabilidad de que una persona de un cierto tipo de personalidad tienda hacia cierta tendencia filosófica, exactamente con igual, digamos, exactamente igual con las mismas herramientas con las cuales se estudia, por ejemplo, yo qué sé, cómo la ansiedad matemática condiciona, por ejemplo, probabilísticamente el rendimiento matemático. Entonces, a lo que voy es que, bueno, obviamente, el test de Myers-Briggs, digamos, y toda la separación de personalidades, así tiene problemas de cientificidad e incurren el problema del efecto Fodder, pero a lo que voy es que en principio algo así por lo menos con una versión sofisticada o un poco más científica podría llevarse a cabo. O sea, sería interesante ver si existen diferencias, por ejemplo, por tendencia filosófica a partir de tipos de personalidad o también, digamos, que en principio ciertos tipos de personalidad pueden tener una menor tendencia hacia la filosofía ya de por sí. Por ejemplo, si un tipo de personalidad prepondera lo emocional o lo afectivo por sobre lo racional, en principio va a preferir otras actividades distintas de la filosofía. En principio porque, digamos, dentro de su cosmovisión o dentro de su actuar, digamos, no es algo preponderante el justificar racionalmente lo que cree, digamos, o el, sí, digamos, no es algo preponderante. Puede que tienda más hacia la poesía, por ejemplo, algo así. Pero bueno, eso nada más era una contación. Pero sí, sí, era eso, que en principio esas son investigaciones metafilosóficas que no son investigaciones de la filosofía de la filosofía. Excelente. Excelente. Eso, ya me refiero, estamos aquí. Ok. Ok. Bueno, sí, estos son métodos que menciona el artículo, el axiomático intuitivo, el fenomenológico, el hermenéutico, el trascendental, cual es obviamente sumamente interesante. Que Q es verdadera solamente si P también lo es, afuera de que Q se supone a P. A ver, ahora bien, Kant proporcionó un ejemplo de argumento trascendental, el cual es el de la deducción kantiano sensu de la ley de la causalidad, que no puede realizarse por conducto del solo empleo de los conceptos puros. En esta medida, la ley de la causalidad no puede ser un dogma, sino que ha de efectuarse como deba efectuarse por conducto de la experiencia humanamente posible. El fundamento de la prueba de la cual es hecho posible, esto es, posibilitado por la ley de la causalidad. La ley de la causalidad es, en efecto, presupuesta por toda experiencia humanamente posible. Ahora bien, la pesquisa filosófica acerca de los métodos, o sea, la metodología, no se identifica con la teoría normativa acerca de la evidencia, o sea, la epistemología, ni con la psicología de la cognición, ni con la perifilosofía. Esto es, la indagación metódica a propósito de las interpretaciones del mundo. La perifilosofía es una modalidad de la metafilosofía, el objetivo de la cual modalidad consiste en formular una taxonomía de las interpretaciones filosóficas del mundo. Profe, por cierto, ¿de dónde sacó ese término? Porque buscando en internet casi no aparece nada. Es un término que le adeudo a José Ferrater Mora. Olvidé, por cierto, hacer mención de la procedencia del término. Lo ha empleado José Ferrater Mora en su diccionario de filosofía. Ok. Pero digamos, aquí con, o sea, con modalidad, o sea, sí estaría sosteniendo que la, veamos, en principio, esta oración o el contenido de esta oración es inconsistente con la nota 10, ¿no? De que la metodología de la filosofía sea, se identifique con la metafilosofía. Porque aquí estamos estableciendo que la perifilosofía también es. Claro, Luis, estás en lo correcto, hombre. Debes someterse a una revisión. Esto ha sido escrito con precipitación. Claro, no son mutuamente consistentes. Bueno, ahora viene esta parte que me parece sumamente interesante. Bueno, sí, entonces, la perifilosofía es una modalidad de la metafilosofía el objetivo de la cual modalidad consiste en formular una taxonomía de las interpretaciones filosóficas del mundo. Ahora, una taxonomía posible es la siguiente, la cual se ha plasmado en conformidad con el hexágono de las oposiciones. Entonces, podemos observar dos hexágonos de la ontología, el realismo contraponiéndose contra el idealismo. Por cierto, tengo una duda. En principio, los cuadrados de las oposiciones o bien los hexágonos de las oposiciones presuponen exhaustividad en el debate, en el debate dado. O sea, en principio, ¿agotan las alternativas en ese debate o no? O sea, si en principio representamos las respuestas a un problema la ontología con un hexágono de las suposiciones, estamos presuponiendo que esas son, digamos, que esas son no solo todas las alternativas, sino cómo se relacionan entre sí, por ejemplo, cómo la verdad de una implica la falsedad de la otra. Pero lo que quería preguntar es eso, si implica exhaustividad. Veamos, lo único que puedo plantear en este momento es que, obviamente, el realismo y el no realismo se oponen como mutuamente excluyentes y como mutuamente complementarias. En esta medida, agotan el universo de discurso. La misma consideración es aplicable al idealismo y al complemento del idealismo. Ah, sí, bueno. Ah, bueno, sí. Tenemos el otro hexágono que es el del materialismo frente al inmaterialismo. Y luego tenemos dos hexágonos de la nociología, el realismo frente al antirealismo. Luego tenemos al dogmatismo frente al escepticismo y eso agotan los de la nociología. Pero, bueno, sí. Pero en principio ese no sería un hexágono de epistemología, no de nociología. el segundo. El segundo. Porque es a propósito de la, o sea, está a propósito de la justificación epistémica. Podrías retroceder hacia abajo. Exactamente. Muy bien. Realismo, antirealismo. O sea, sí me parece nociológico, pero el otro creo que sería epistemológico. Comprendo, comprendo, comprendo. Probablemente estás en lo correcto. Ahora, quería polemizar con los dos de la, de los, de los dos hexágonos de la filosofía moral. porque, bueno, en principio creo que sería preferible contraponer al cognoscitivismo al expresivismo. Toda vez que todo emotivismo es un expresivismo, más no, todo expresivismo es un emotivismo. Entonces, en principio, así puesto, no agota el universo de discurso. Comprendo. Y a propósito de segundo, es que en principio, digamos, este tampoco agota el universo de discurso, porque en ética, digamos, este sería un hexágono a propósito de la ética normativa. Sin embargo, hay cuatro grandes enfoques en ética normativa, solamente dos de los cuales son los aquí presentes. Pero en principio, digamos, la ética normativa tiene cuatro vertientes, las cuales son el deontologismo, el consecuencialismo, el virtuosismo y el contractualismo. Y sin embargo, ni el virtuosismo ni el contractualismo pueden subsumirse ni bajo el deontologismo ni bajo el consecuencialismo. Claro, claro, entiendo. Entiendo. Ok. Ah, bueno, sí, bueno, esto sería el hexágono de la estética, el objetivismo con repuesto al subjetivismo. Los dos hexágonos de la filosofía de la religión, el naturalismo frente al supernaturalismo y el teísmo frente al ateísmo. Ok. Por eso es algo interesante también, que la intuición del mundo es un sistema dotado de continuidad longitudinal, latitudinal y diastrática de creencias el propósito del cual es representar autoconsistente e integradoramente toda realidad. A diferencia de la visión del mundo, la cual puede no ser autoconsistente, la interpretación filosófica del mundo es autoconsistente y congruente. La metódica abrogación de las inconsistencias de la visión del mundo corresponde a todo agente reflexivo cuyo fin principal consiste en hacer de ella una interpretación del mundo. Ahora, mi pregunta sería, quien sea quien sea dialeteísta no mantendría una intuición del mundo. o sea, en el sentido de que digamos, su visión de mundo incorpora cuando menos una contradicción verdadera. O sea, creo que no cumpliría con la cuestión esta de la autoconsistencia. Igual, por ejemplo, no aplicaría aquí, por ejemplo, el hegelianismo no constituiría una intuición de mundo. En realidad, una visión de mundo como se utiliza este enfoque, no una intuición de mundo. Claro, perdón, no una interpretación de mundo. Solamente una visión de mundo porque obviamente no es autoconsistente. Sí, sí, eso también es problemático, lo confieso. Porque ciertamente esta caracterización excluiría excluiría a una orientación como la hegeliana. Sí, esto es sumamente polémico en realidad. Digamos, en un dialeteísmo como el de Price, digo, perdón, como el de Price. Pues tampoco en realidad como atendamos a lo que se ha establecido previamente. Sí. No es una intuición de mundo y eso es, claro, está problemático. sí. Bueno, luego se establece que toda intuición de mundo, supongo que aquí toda intuición de mundo es una representación mental. Acuerde que toda intuición de mundo no es. Porque toda, veamos, toda interpretación de mundo es una representación mental porque toda intuición de mundo es una representación mental. De que toda interpretación de mundo es una intuición coherente de mundo. Perfecto, gracias. Con gusto, hombre. Si la representación mental recibe una expresión textual, la cual es en principio extra mental, entonces adquiere el estatuto de lo transindividual, en el sentido de que su existencia es independiente de la esencia de cada uno, ah no, perdón, de la existencia de cada uno de los sujetos individuales, aun cuando, claro está, su llegar a ser, su producción, por ejemplo, su generación. Ah, gracias. Es dependiente de la acción de cada uno, de la acción de cuando menos un sujeto individual. Ok, ahora pasemos a la sección número 4. Entonces, se establece que desde nuestro punto de vista, o sea, el punto del artículo, el cual es meta exegetico, el exegeta, quien es un intérprete, ha de observar el principio de caridad según el sentido de Wittsoniano. Por consecuencia, ha de asumir que la gente, quien no es otro que el autor de la fuente primaria, por interpretar, esto es por dilucidar desde el punto de vista del significado de los significados, en cuatro puntos. En primer lugar, conoce los principios rectores del empleo consistente del lenguaje, en la medida en que la función de éste sea la apofántica, o sea, la declarativa. Es consistente consigo, en la medida en que su operación de escritura es compatible con sus creencias y sus deseos. Número 3 es un creyente en verdades, proposiciones verdaderas y, finalmente, desea el bien. Ahora, esto, digamos, en principio, obviamente estos son mandatos, son cuestiones normativas, pero en principio podría implicar la distorsión del, o sea, en cierto sentido, la distorsión de la fuente primaria, o tal vez de la expresión del autor en la fuente primaria, en el sentido de que, o sea, obviamente es encomiable que esto se suponga, pero no tiene por qué ser el caso que sea así, digamos. O sea, podría generarse una distorsión por eso, en el sentido de que puede que el autor no desee el bien, por ejemplo, o que no crean verdades. Por ejemplo, que sea un expresivista global. Ahora bien, una tesis similar, si no idéntica, fue la que estableció Serrell en su artículo, que es un acto de habla. La unidad mínima de comunicación es el acto ilocucionario, producción del enunciado ejemplar bajo unas ciertas condiciones. Ahora bien, un presupuesto lógico de la interpretación de un texto, por ejemplo, un grafo o, por ejemplo, un glifo, es que haya sido producido intencionalmente por un agente similar al animal humano. En esta medida, el grafo, por recubrir el primer ejemplo, no puede legítimamente ser considerado por el intérprete, un fenómeno natural, mejor aún, un evento físico. Afuera de que hemos adoptado una perspectiva similar a la de Quine, debemos reconocer que toda exégesis de historia de la filosofía involucra una cierta dosis, la cual es rigurosamente ineliminable, de indeterminación. Y acerca de la subdeterminación de la teoría, bueno, que haya indeterminación no implica un compromiso con el irracionalismo y el antirrealismo tácito de quienes aseveran que no existe una distinción entre los enunciados teóricos y los observacionales. Me parece muy importante este punto. Ok. Bueno, ahora se señala por añadidura, aun cuando haya indeterminación, existen criterios intersubjetivos para la discriminación de interpretaciones. O sea, la indeterminación no implica la ausencia de criterios de elección racional, hora de traducciones, hora de las interpretaciones. Unas interpretaciones pueden ser, a pesar de la indeterminación, menos aceptables racionalmente que otras. Los referidos criterios son, entre otros, los siguientes. La autoconsistencia lógica, la unificación heurística. ¿Qué es la unificación heurística? Las explicaciones, por ejemplo. Esta es una precisión que definitivamente habría debido introducirse en esta porción del artículo, Luis. Esta me parece una omisión desafortunada. Tuve presente el concepto, el concepto que es Garimeo y Merdelagato, a propósito de la unificación heurística. Unas ciertas teorías son teorías heurísticamente unificadas, porque sus explicaciones, por ejemplo, apelan a unos mismos objetos, o sea, apelan a unos mismos entes, apelan a unas mismas formas de comportamiento. Otras teorías, en cambio, no satisfacen el criterio de la unificación heurística. Mejor aún, la condición de la unificación heurística. Por ejemplo, la teoría cartesiana, a propósito de la luz, habida cuenta de que las explicaciones que el autor francés adujo son explicaciones, por lo menos tres explicaciones diferentes, que no apelan a una misma especie de objetos. Entonces, tuve presente ese concepto, pero desechadamente no lo dilucidé apropiadamente. En realidad, no lo dilucidé. Esa es una carencia del artículo, indubitablemente. Se supone familiaridad con una cierta fuente de filosofía de la ciencia. Se supone familiaridad en el lector con una cierta fuente de filosofía de la ciencia. Sí, sí. Es una carencia del artículo. Bueno, los criterios que siguen son la no circularidad, la no implicación de regresiones infinitas no inocuas, la simplicidad relativa, o sea, la adecuación del constructo exegetico al canon de la parsimonia. Bueno, voy a... Tengo un comentario, pero lo comentaré más adelante. La no apelación a hipótesis ad hoc, la potencia explicativa. El exegeta, la función del cual es la identificación de los sentidos, de las expresiones lingüísticas y de los conjuntos de las cuales éstas participan constitucionalmente, se aproxima al texto por interpretar contando con una retícula de creencias, las cuales son, desde su punto de vista, verdaderas. Por creencia entendemos una proposición creída. La proposición creída, por la definición de creencia, creída verdadera. Quien asevera creer una proposición falsa revela no conocer un postulado de significado, por conducto del cual se establece y se fija el significado propio del substantivo creencia, si esto me parece sumamente importante. Idénticamente, el exegeta, quien idealmente debería ser un falibilista, reconoce que ninguna de sus creencias con contenido descriptivo respecto de textos es irrevocable. En principio, cada una de ellas es corregible. El exegeta, quien porta consigo la retícula de creencias, las cuales son expectativas concernientes al texto, enfrenta a las fuentes primarias con el propósito de corroborar algunas de sus creencias. Ahora bien, presumiblemente no habrá con exclusividad corroboración. Habrá en esta medida una ocasión para depurar la retícula de creencias. El proceso depurativo implica precisamente la consultación y la correspondiente supresión de una multitud de creencias. La referida confutación se deriva precisamente de la constatación de la existencia de relaciones de contradictoriedad entre creencias y expectativas, y proposiciones preexistentes en las fuentes primarias. Ahora bien, como emulemos a los racionalistas críticos, cuyo apriorismo es atemperado y cuyo convencionalismo es revolucionario, afirmaremos entonces que las últimas se asumen como verdaderas por conducto de una decisión de carácter metodológico, menos en presencia de la versión hermenéutica de los enunciados básicos. En consideración de lo anterior, no cabe afirmar que la asunción por parte del exégeta de un cierto curso depurativo goza de garantía inobjetable alguna de irrefragabilidad. Lo que me hace pensar este parágrafo es en lo que discutíamos ahora, a propósito de que para que el método goza de legitimidad epistémica tiene que haber garantía de verdades. Entonces, cuando en principio, por ejemplo, aquí se está estableciendo que no, digamos, o sea, cuando se establece que un cierto curso depurativo goza de garantía inobjetable alguna, o sea, en consideración de lo anterior, no cabe afirmar que la asunción por parte del exégeta de un cierto curso depurativo goza de garantía inobjetable alguna irrefragabilidad. Pero entonces, si este fuese el caso, entonces no tendríamos garantía de la verdad. O sea, el método del exégeta no nos puede garantizar la verdad. Lo que sucede, Luis, acabo de percatarme de ello, es que he sido poco, poco, poco diestro al lidiar con ese texto que cité de Nicola Abagnano. Me parece que lo comenté y que no me distancie suficientemente del texto. Mejor aún, no evidencie que me limité a analizar lo que estableció Nicola Abagnano. A propósito del método, esa es una deficiencia del artículo. Me parece que este apuntamiento es muy valioso. No pueden sostenerse con simultaneidad una posición como aquella y la posición falibilista que es la mía en el artículo. Entonces, actué de manera poco diestra al introducir aquella aseveración de Nicola Abagnano. En realidad, comenté un texto de Nicola Abagnano y no me distancie de ese texto. Un texto con el cual, obviamente, no puedo estar enteramente de acuerdo. Habida cuenta de que he adherido al falibilismo. Esa es una falencia del artículo, indudablemente. Disculpen la interrupción. Quería despedirme porque, lastimosamente, ahora tengo que ir, ya son las tres pasadas. Pero, primera cosa, yo quiero hacer mis felicitaciones a Juan Diego porque considero este artículo de altísimo nivel. Me gusta mucho. No solamente es claro, sintético, sino también tiene una prosa que yo considero extremamente elegante. Personalmente, no solo me dio placer leerlo, sino que entiendo utilizarlo, esto que yo quiero decir. O sea, porque lo considero extremamente útil, no solamente bueno, sino útil. Segunda cosa, yo tendría también cosas que decirme, me gustaría discutir, pero no tenemos el tiempo hoy. No sé si próximamente se prevé, insomma, de hablar ulteriormente de este texto, que yo creo que merecería. Si no, quizá en futuro en privado o de otra manera, porque cuestiones sobre la relación entre estructura y sistema o en relación al holismo quainiano, que es problemático para los lectores de Quain también, ¿no? En algunas, para varias razones, no se puede considerar un sistema de creencia completo y consistente de ninguna manera, ni el mismo Quain lo hace. En relación al sistema y estructura fue discutida también en el ámbito categorial. Tiene otras accepciones, así como la idea de un sistema de los sistemas es problemática en física, porque no tiene ni observador ni ambiente, ¿no? A ver, una serie de cosas me gustaría hablar en un segundo momento. No sé si prevé en una otra sesión sobre este artículo, porque, no sé, yo lo veo así importante, también producido para una persona acerca de nosotros, o si no, será por una ocasión futura de determinar. Podemos hacer algo. Si les parece, voy a saltar por lo que falta de esta sección y la siguiente, que es donde se discuten esos temas. Voy a pasar, digamos, a continuación discutimos la propuesta propiamente del profe Juan Diego, y la próxima semana, si les parece, empezamos los primeros minutos, o lo que tardemos, digamos, discutiendo esas secciones, que son las que se relacionan con estos temas que el profe lo dice. Si se podría ver la registración de lo que van a decir ahora, me gustaría también. Sí, sí, claro, por supuesto, está siendo grabada, se suben a YouTube. Sí, lo vi, lo vi. Se puede recibir también la grabación de alguna manera, sería una... Sí, claro, ahora le paso la lista de... Hay algunas grabaciones de las sesiones pasadas también. Y nada más. Muchas gracias por invitarme, y espero nos vemos pronto, o ya la semana próxima, y posiblemente también siguiendo discutiendo este meravilloso y estructuratísimo artículo. Sí, claro. Muchísimas gracias a usted por participar, profe, cuando quiera seguir participando. Con mucho gusto, porque es una iniciativa muy, muy buena, considero. Hasta pronto. Saludos. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego. Voy a pasar... Sí, bueno, eso lo podemos discutir entonces al inicio de la próxima. Voy a pasar aquí a la parte más substancial y valiosa del artículo, que debería recibir atención internacional. Ok, entonces sí, se establece. ¿Cuáles son las funciones del intérprete de variedad normativa? Entonces, son las siguientes. En primer lugar, elucidar por conducto definiciones aclaratorias los términos insuficientemente esclarecidos por el autor de las fuentes primarias. Número dos, suprimir las ambigüedades de las oraciones semánticamente ambivalentes. Esto es, desambiguar las oraciones ambiguas. Por ejemplo, las anfibologías. Número tres, identificar en la medida en que el autor de la fuente primaria no lo haya hecho explícitamente los supuestos basales de la interpretación filosófica del mundo del autor de la fuente primaria. Algo que me parece interesante es que, efectivamente, o sea, este modo de proceder representa como la síntesis de la que al final hablábamos en el artículo de Beyser, donde hay un componente fuertemente evaluativo que le corresponde al exégeta también. Ahora, identificar los sofismas, hora formales, hora informales, en los cuales haya incumbrido el autor de la fuente primaria, justificar epistémicamente las proposiciones por justificar que el autor de la fuente primaria haya omitido justificar. Una particularización de este punto es reconstruir los argumentos del autor de la fuente primaria en la medida en que sean insatisfactorios, porque, por ejemplo, no son deductivamente válidos, porque no son sólidos, etc. ¿Me escuchan bien? Es que me parece que tengo conexión inestable. ¿Sí me escuchan? Ah, bueno. Ah, bueno. Lo que iba a decir es que quizá, o sea, este punto, por ejemplo, el punto 5 me parece muy valioso desde el punto de vista filosófico, más evaluativo de las tesis de fondo. Ahora, creo que podría ser problemático desde el punto de vista histórico en el sentido de que no podría ser, o sea, que tal vez no sería una representación exacta de lo que el autor estaría pensando. O sea, digamos, sería más valioso desde el punto de vista filosófico porque estaríamos salvaguardando una tesis, o más bien, sí, potenciando una tesis y enunciándola de la forma más robusta posible. Ahora, pero desde el punto de vista histórico, el problema sería que puede que eso no sea exactamente lo que el autor estaba pensando, o que puede que efectivamente el argumento en el que estaba pensando el autor fuese deductivamente inválido. Entonces, sí. O sea, creo que podría tal vez prestarse para el problema que mencionaba Beiser, a propósito de cómo estas reconstrucciones podrían, o sea, este tipo de reconstrucciones racionales podrían poner en boca del autor algo que tal vez el autor no estaba pensando, o que no era estrictamente lo que estaba pensando. Bueno, el punto 6 establece identificar las contradicciones implicadas por la interpretación filosófica del mundo del autor de la fuente primaria, obliterar las referidas contradicciones, evidenciar la inexistencia de aquellas contradicciones que, en conformidad con los adversarios de la interpretación filosófica del mundo del autor, de la fuente primaria, son suficientemente condicionadas por esta. Esta es la dimensión apologética del quehacer exegetico. Un momento. Ahora, las funciones previamente numeradas corresponden al contexto de la justificación epistémica de las proposiciones. Ok. La 9 establece, la última función es aquella según la cual el historiador exegetico de la filosofía debe explicar por qué el autor de la fuente primaria optó P. Ahora, dice la nota, la susodicha explicación demanda una referencia al contexto de la enunciación de P. Entonces, lo que me surge de la duda es que, digamos, en principio creo que se puede entender de dos maneras esta función en el sentido de que le corresponda al exegeta explicar por qué el autor de la fuente primaria optó P. Digamos, lo que estaba pensando es que, en principio, una forma es explicar, o sea, digamos, haciendo la distinción entre razones internas y externas. O sea, explicar por qué, desde el punto de vista, digamos, filosófico, cuáles son las razones por las cuales, en principio, debería adoptarse P. O sea, ya sea dentro del sistema o en general, cuáles razones que compelan a toda gente racional son las que tomó en cuenta el autor original para adoptar P. Pero, digamos, también se puede interpretar desde un punto de vista externo. Digamos, aludo con esta distinción pensando en lo de diferencia entre historia interna de la ciencia y historia externa de la ciencia. O sea, que digamos, que pueden ser más bien motivos, como por ejemplo políticos, culturales, como decir que el autor defendió la esclavitud porque la esclavitud no era mal vista en esa sociedad o algo por el estilo. Supongo que entonces, o sea, en principio aquí se está haciendo referencia a que son ambas funciones. ¿O no? Sí, Luis. En nueve habría debido formularse esa distinción explícitamente. En realidad estaba pensando en lo externo, no en lo interno. En los factores externos. Pensé puntualmente en la institución de la esclavitud. Sin embargo, tu distinción es una distinción muy importante. Es un faltante, entonces, de nueve. Porque puede entenderse de ambas maneras y ha de operarse ese desambiguamiento mediante esa distinción. Digamos, en principio ambas podrían ser igualmente valiosas, separando claramente. Exactamente. Pero ciertamente se echa en falta ese desambiguamiento. Ahora viene la mejor parte de todo el artículo, lo cual podría extrapolarse a cualquier ámbito prácticamente, que es la de los criterios de elección racional. Entonces, 6.1 establece cuáles son los criterios de la preferencia de un intérpreta en sub cero relativamente a un intérpreta en sub uno, a un intérpreta en sub dos, etc. Los de la elección, esto es, los de la elección racional de uno entre n, interpretantia. Y entonces, ahí está la enumeración. Entonces, el primero lo que establece, el primero lo que establece es que ha de preferirse al interpretant sub cero, al interpretant sub k, en la medida en que el primero sea autoconsistente y no el segundo. Este es el criterio sintáctico de la autoconsistencia, o sea, la consistencia intrínseca del constructo interpretativo. Se dice también en la nota que la condición de la autoconsistencia es ineludible a fuera de que un interpretant autocontradictorio es condición suficiente para toda proposición y es por lo tanto trivial. Bueno, creo que tal vez hubiera sido, o sería importante agregar una nota a propósito del principio de explosión, o sea, de que esto presupone el principio de explosión y alguien que no presupone el principio de explosión no estaría de acuerdo con esta tesis. Ahora, vuelvo a comentar que al aseverar lo anterior hemos, ah, bueno, perdón, no había leído esto, sí. Una contradicción, o sea, más bien, tal vez, bueno, sería interesante abordar la cuestión acerca de cómo se puede justificar el principio de explosión. Bueno, bien, pasemos al punto dos. Si ambos interpretantias son autoconsistentes, entonces el interpretant sub cero da preferirse al interpretant sub k en la medida en que el primero sea consistente con el interpretandum y no el segundo. Este es el de la consistencia extrínseca. Ahora, el tercero. Si ambos son autoconsistentes y consistentes con el interpretandum, entonces el sub cero da preferirse al sub k en la medida en que el primero no sea viciosamente circular y sí el segundo. Número cuatro. Si ambos satisfacen las primeras tres condiciones, entonces el sub cero da preferirse al sub k en la medida en que el primero no implique regresiones infinitas no inocuas y sí el segundo. Número cinco. Si ambos satisfacen las primeras cuatro condiciones, entonces el sub cero da preferirse al sub k en la medida en que el primero resuelva todos aquellos problemas que el segundo resuelve y haya cuando menos un problema que el primero resuelve, el cual no es resuelto por el segundo. Ahora bien, el 6 establece que si los interpretantias satisfacen las primeras cinco condiciones, ha de preferirse el sub cero al sub k en la medida en que el primero sea más parsimonioso que el segundo. En ese sentido se refiere a la parsimonia supositiva. Ahora, si ambos interpretantias satisfacen las seis primeras condiciones, ha de preferirse el sub cero al sub k en la medida en que el segundo recurre a cuando menos una hipótesis ad hoc y no el primero. Y como ambos recurran a hipótesis ad hoc, entonces el sub cero ha de preferirse al sub k en la medida en que el primero recurra a n hipótesis ad hoc y el segundo n más una hipótesis ad hoc. Esto es genial. Si ambos interpretantias satisfacen las siete primeras condiciones, entonces el interpretant sub cero ha de preferirse al interpretant sub k en la medida en que el primero tenga una integración teórica de la cual el segundo carece. Ahora, cuando yo leí este punto, lo que se me ocurrió fue más bien lo que se establece en nueve. Entonces, bueno, primero va a ver lo que se establece en nueve. El nueve se establece. Si ambos interpretantias satisfacen las ocho primeras condiciones, entonces el interpretant sub cero ha de preferirse al interpretant sub k en la medida en que el primero sea consistente con una tradición interpretativa ampliamente recibida ante los intérpretes y no el segundo. Ahora, lo que me surge de duda entonces es que se establece, o sea, en ocho, ¿qué se refiere con integración teórica? Claro. Es muy importante el interrogante que has formulado, es muy importante. Creo que esta es una carencia del artículo. Obviamente, el artículo requiere acrecentamiento. Precisamente guarda una relación con lo que he denominado previamente, emulando a Imrdilagato, integración heurística. He pensado al escribir ocho en que el interpretant opere una explicación de una pluralidad de explanada con base en un mismo explanans. Un explanans que apele a los mismos objetos, por ejemplo, que apele a los mismos principios. En esta medida, un constructo interpretativo como este ha de preferirse a un constructo explicativo, mejor aún, interpretativo, que lidia con una pluralidad de problemas con fundamentos sobre la base de una pluralidad de supuestos, supuestos que podrían no ser mutuamente consistentes. Sí, en efecto, Luis. Me parece importante lo que estás planteando en este momento. Debería repensar la relación entre ambos. No estoy seguro de que el número ocho se subsuma bajo el número seis, pero habría la oportunidad de pensar en eso. Me parece un comentario muy, muy interesante el que has planteado. Sí, sí, en efecto. Ahora, algo importante es la nota BN del, del, ah, por cierto, algo, bueno, esto es nada más, que me parece que en la, en el, o sea, en la compaginación en la revista, algo pasó con la numeración. Entonces, las notas están, están atrasadas. Digamos, aquí dice número ocho cuando en realidad es el principio nueve. Igual, o sea, principio nueve. Igual aquí, digamos, establece nota número seis, seis punto cero, digamos, pero estamos en el principio siete. Y creo que fue porque empezaron, para ver, empezaron en el uno, y yo creo que en el artículo original que usted hizo, empezaba en el cero. Pero bueno, eso es algo, eso no es importante. Sí, digamos, aquí uno y cero punto cero. Ahora. Perdón, es que mi internet está mal, ¿a qué, qué dijo? No he mirado con detenimiento la versión que ha publicado la revista. Ah, ok. Sí, bueno, esa es la versión que estoy empleando. Pero sí, creo que hubo un problema por ahí. Pero eso sí, eso no es importante. Ahora, la nota número ocho. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Saben? No sé si es que yo no los escucho, más bien. ¿O sí me escuchan? Te escucho perfectamente. Ah, ok. Perdón, sí, es que me dio un lag ahí. Yo sí lo escucho de manera interrumpida, Luis. Supongo que es el internet. Sí. Denme un segundo. Voy a cambiar de red. Nada más, un segundo. Ahora, lo que quería señalar aquí es que, si bien concuerdo con el principio, digamos, de los principios 1 al 5, y con el 7, me parece, digamos, me parece más problemático el 6 y me parece más problemático el 9. Bueno, digamos, el 8, bueno, vamos, también el 8 podría ser problemático. Lo que quería señalar es lo que hemos discutido en otro momento. O sea, por ejemplo, ¿por qué la consistencia con las intuiciones, o en este caso, la consistencia con una tradición que la mayoría acepta, es algo que conduzca de forma más cercana a la verdad? O sea, porque, digamos, obviamente, esta nota es importante. Se dice que inspira reserva y que no debe ser invocado, sino en la medida en que no hay otra manera de elegir un constructo. Pero, aún así, creo que surge la pregunta de por qué habríamos, de todas formas, de considerarlo, por así decirlo, considerarlo de recibo. O sea, ¿por qué, si una comunidad epistémica se encuentra en esa situación, por qué habría aún así de invocarlo? O sea, digamos, en principio, por lo menos, o sea, lo que me parece problemático es cómo puede justificarse que la consistencia con las intuiciones haga que una teoría esté más cercana a la verdad que otra teoría. Sí, lo que estaba pensando es que, por ejemplo, una pregunta que surge también es la de cómo se justifican estos principios, bueno, estos criterios. Ahora, lo que estaba pensando es que, por ejemplo, para los primeros, del 1 al 5, y también para el 7, creo que fácilmente podría apelarse y podría desarrollarse la idea de apelar al principio de la liviandad de la metodología que desarrolló Mario y que se menciona al final del artículo, en el sentido de que esto, o sea, bajo un velo de ignorancia, principios como estos, del 1 al 5, no podrían ser rechazados. Digamos, en principio, toda tesis que se introduzca al juego de la demanda y de la oferta de razones, debe aceptar principios como esos. Ahora, me parecen más problemáticos algunos como estos, digamos, como el número 9, a propósito de por qué efectivamente, o sea, de cómo justificar el número 9, que efectivamente las intuiciones sean relevantes para la elección, o por qué habríamos de suponer. Igual me parece, digamos, también me parece problemático la cuestión de la parsimonia, aunque tal como está anunciada, creo que sí podría justificarse en el sentido de que, en general, como se está apelando a parsimonia supositiva, en general, siempre que una propuesta que involucre más supuestos que otra propuesta, disminuye su probabilidad de ser verdadera. Entonces, ahí se puede introducir una justificación probabilística. O sea, siempre una tesis que involucre más supuestos que otra tesis es menos probable que esa tesis. Sí, pero aún así, digamos, también, si no fueras, no, no, pero digamos, la que se involucra es la supositiva, entonces en principio no hay problema por ahí. Pero sí me parece que podría cuestionarse el punto 8. Bueno, el punto 8 y el punto 9, sobre todo el punto 9, que no veo por lo menos en este momento cómo justificarlo. Ahora, una cuestión que es la que se desarrolla a continuación, que también me gustaría preguntarle, o sea, ¿cómo justificaría usted la jerarquía? O sea, ¿cómo justificaría usted que unos ciertos de sus criterios son más importantes que otros criterios? ¿Y que algunos son indiferenciables, como lo que se establece en los párrafos a continuación? Sí, en ese aspecto el artículo es un artículo carencial, Luis, porque no contiene una justificación de los principios. Esa es una tarea pendiente. Obviamente, el artículo es solamente una propuesta. Hace falta, obviamente, una justificación. O sea, si adoptamos el principio de la explosión, entonces es cierto. El más importante de todos es la no autocontradictoriedad. Habida cuenta de que, adoptado el principio de la explosión, de la autocontradictoriedad se deriva la trivialidad, del constructo exegético, en esta medida sería perfectamente inútil. Pero, claro, esta es una tarea pendiente del proyecto. Como el artículo sea el primer producto de un proyecto o de un programa de investigación, es muy notorio que se echa en falta una justificación. De alguna manera se aduce una justificación de que el primero figure donde se ubica, reitero, la consideración es operiana, se cimienta sobre el principio de la explosión, o por lo menos lo adopta. Si el constructo exegético es autocontradictorio, entonces es un constructo trivialmente. Es un constructo trivial. Y en esta medida es perfectamente inútil. Pero esa justificación se echa en falta relativamente a otros principios. Muy bien, sí, lo reconozco explícitamente. Sí, pero claro que, o sea, más bien lo que amerita es una expansión. O sea, lo que amerita es retomar estas tesis y expandirlas, por supuesto, y publicarlas, ojalá, en una revista internacional anglosajona. Bueno, sí, aquí lo que se dice a continuación son precisamente esas comparaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué acontecería? ¿Cómo el constructo A satisficiece la primera condición, mandó a la tercera? ¿El constructo B satisficiece la tercera, mandó a la primera? Y cada uno de ellos satisficiece la segunda condición. Ninguno de ellos sería de recibo, porque las falencias son idénticamente graves. Las falencias no son otras que la de la autocontradictoriedad y la de la circularidad viciosa. Entonces, dice, desde nuestro punto de vista, la falencia sub cero, o sea, la autocontradictoriedad, es de una tal gravedad que basta que hace autocontradictorio para que con justificación epistémica podamos descartarlo. O sea, la autocontradictoriedad, otra forma de decirlo, es la autocontradictoriedad de A es una condición suficiente para legítimamente recusar A. Bueno, ¿qué sucedería? Como el constructo A satisficiece la primera condición, mandó a la cuarta, el constructo B satisficiece la cuarta, mandó a la primera, y cada una de ellas satisficiece la segunda y tercera condiciones. La autocontradictoriedad es más gravosa que la regresión infinita no inocua. A fuera de que un intelecto infinitamente potente podría lidiar eficazmente con la última. En esta medida, caiteris paribus, habríamos de decantarnos hacia A. Bueno, vamos a empezar a 6.3. Dice, haremos observar algo que para el lector a estas alturas de su lectura del presente artículo resulta paladino. Esto es que, desde nuestro punto de mira, la herramienta preponderante del exégeta es la lógica. Ciencia formal acerca de la corrección de las inferencias. Su método ahora el análisis conceptual, ahora la reconstrucción racional, no de los sistemas notacionales científicos, sino antes bien de las interpretaciones filosóficas del mundo. En 6.4, ¿cuáles son las virtudes epistémicas de la propuesta? En primer lugar, no es autocontradictoria, no es circular, no es infinitamente regresiva en forma no inocua. En esta medida es coherente, no solamente en conformidad con el sentido sintáctico, sino también con el arreglo del pragmático de la expresión lingüística. De la anterior virtud se desprende su racionalidad, como por racionalidad entendamos coherencia. En tercer lugar, es parsimoniosa en el respecto ideológico. En cuarto lugar, no apela a hipótesis auxiliares, es decir, hipótesis ad hoc. En quinto lugar, es intuitiva. O sea, concorde con nuestra... Bueno, pero nuevamente se está presuponiendo que la coherencia con las intuiciones sea una virtud epistémica, lo cual creo que tendría que justificarse. Bueno, por lo menos podría ser problematizado. Lo inmediatamente anterior le confiere una sexta virtud de su fácil intersubjetiva habilidad. O sea, en este último punto, se está diciendo que... Bueno, no es el último punto. O sea, que la coherencia con las intuiciones garantiza una fácil intersubjetiva habilidad. Interesante. Sí, en efecto, en eso pensé en aquel momento. O sea, cuando escribí estas reflexiones, la conformidad con las intuiciones propicia que un conjunto de agentes racionales haga propio este método es algo fácil, no es algo dificultoso. Mejor aún, es algo probable, no es algo improbable. La diferencia de lo que acontece cuando el método no satisface la condición de la liviandad, cuando el método involucra un compromiso robusto con una interpretación de mundo, en esta medida que un conjunto lo haga propio, es menos probable. Pero claro, esta habría debido dilucidar el significado de la expresión fácil intersubjetiva habilidad. En séptimo lugar es autocorrectiva. En octavo lugar es consistente, en forma extrínseca, con las reglas constituyentes del juego interlocutivo. Esto es el juego de la petición y el ofrecimiento de las razones discursivas, el cual fue soberbiamente lucidado años atrás por dos teóricos neerlandeses del discurso, expertos en el enfoque pragmadialéctico. Y en efecto me parece que casi que todos estos principios son susceptibles de justificación por algo como el principio de la liviandad. En el sentido de que difícilmente un agente racional podría no admitir uno de estos principios. O en principio son constituyentes del juego, del ofrecimiento y la demanda de las razones. En principio le aplican a toda... O sea, si son un prerequisito para la discusión racional. Estos son el principio de la pluralidad. O sea, ninguno de los interlocutores puede legítimamente prohibir la enunciación y el cuestionamiento de cualesquiera aseveraciones. El principio de la cimentación argumentativa. Si uno de los interlocutores asume y expone un punto de mira, entonces adquiere la obligación de sostenerlo siempre que una de sus contrapartes demande sus razones en favor de aquel. El principio de la pertinencia de la impugnación. Si uno de los interlocutores impugna la aseveración de su contraparte, entonces contrae la obligación de referirse al punto de vista de este tal y como ha sido formulado. Una falta contra este principio es la falacia del hombre, la falacia subuno del hombre de paja. El principio de la tinencia argumentativa. Si el interlocutor debe defender su punto de vista, entonces solo puede hacerlo apelando a argumentos que guarda en relación con aquel modín. Es decir, la defensa del punto de mira mediante procedimientos persuasivos no argumentativos y con base en la manipulación de las emociones del auditorio. Eso creo que es el final. Bueno, sino que las transgresiones de ese principio son, por ejemplo, el argumentum ad populum subuno. Luego el número cinco, el principio subcero de la honestidad dialógica. Todo interlocutor ha de omitir la exposición de una o múltiples proposiciones como si fuesen una o múltiples premisas implícitamente adoptadas por su contraparte y ha de abstenerse de negar una o múltiples premisas implícitamente adoptadas por esta. Las violaciones de este principio son la falacia sub dos de hombre de paja. Esto es la magnificación de una premisa tácita y la negación de una premisa implícita. El principio sub uno de la honestidad dialógica. Todo interlocutor ha de abstenerse de formular como premisa adoptada por todas sus contrapartes una proposición que no sea una premisa adoptada por ellas y ha de omitir la negación como si ella no fuese una premisa adoptada por todas sus contrapartes. De un enunciado que sea una premisa admitida por todas ellas. Luego el siete, el principio de la fundamentación argumentativa. Este es fundamentalísimo. Obviamente, todo interlocutor ha de omitir la asunción como concluyentemente fundada de un claim carente de respaldo de un apropiado esquema argumentativo, el cual haya sido rectamente aplicado. Ah, esto me recuerda a algo que no mencioné ahora, pero bueno, ahorita lo busco. El principio de la validez, bueno, sí, no sé. El principio de la validez de la argumentación todo interlocutor ha de omitir el empleo de argumentos inválidos o de argumentos no validables mediante la explicitación de una o varias premisas implícitas. Las violaciones del octavo principio son las falacias formales de la negación del antecedente y la afirmación del consecuente. El principio, ah, ok, este es lo que quería mencionar. Ahora, el principio de la debida retractación, si el agente locutivo conduce una argumentación, la cual es, por cierto, un acto de habla, inadecuadamente en favor de P, entonces habrá de retractarse y de omitir en no venidero la asunción de P. Si el interlocutor conduce una argumentación exitosa en favor de P, entonces su contraparte habrá de retractarse y de asumir en no venidero P. Ahora, lo que quería polemizar con lo que quería polemizar era con esta primera oración, con el contenido de esa oración, porque el punto es que, digamos, que uno conduzca una argumentación inadecuada en favor de una tesis no implica que deba retractarse de la tesis si está en capacidad de adoptar una argumentación alternativa que sí sea satisfactoria. Digamos, uno... Bueno, sí, lo que iba a decir es que, efectivamente, digamos, el interlocutor puede hacer que uno constate que la argumentación que uno esgrimió al principio es incorrecta, es inadecuada, pero, sin embargo, uno puede, inmediatamente a continuación, esgrimir una... Ya sea una argumentación similar, sofisticada, o bien una argumentación enteramente distinta. O sea, no es obligatorio que se retracte de la asunción de P porque puede ofrecer argumentaciones alternativas. Claro, claro. Excelente observación, Luis. Me parece que los autores habría debido formular esta precisión mediante un aditamento, o sea, entre paréntesis, han asumido tácitamente una condición, han asumido tácitamente un supuesto según el cual no se cuenta con un argumento formalmente correcto el cual permita afirmar P. O sea, a quien sostiene P se le patentiza que no cuenta con un argumento formalmente correcto para afirmar P. Supongamos por añadidura que no cuenta con un segundo argumento, que no cuenta con un tercer argumento, esa parece una condición omitida. omitida. O sea, satisfecha esa condición o bien satisfecho el conjunto de las condiciones, habrá de retaractarse o de omitir en lo venidero la asunción de P. Sin embargo, tu observación es magnífica porque así anunciado no es derresivo, es objetable. Sí, 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 concuerdo. O sea, sí, creo que habría que agregar la condición adicional de que no esté en capacidad de esgrimir una argumentación alternativa, efectivamente. Ahora, el número 10 es el principio de la claridad y la precisión. Todo interlocutor ha de formular claro y precisamente sus claims y de interpretar claro y precisamente las precios de sus contrapartes. Esto, obviamente, es importantísimo. O sea, esos 10 principios en general. Profe, cuando usted había dicho que quería dar un curso de dialéctica, ¿se refería a algo similar a esto? A este paro, hablaba de investigación, efectivamente, Luis. Ah, sí, claro. Ok, dice, contrariamente a Bernard Williams, creemos que las virtudes epistémicas de una teoría son traducibles a la deseable racionalidad de una práctica social. Es decir, en cuanto a las filosofías prácticas y aplicadas somos racionalistas platónicos, mejor aún, intelectualistas. Argumentar en favor de este claim requiere otro artículo, la escritura del cual es venidera. ¿Qué pasó con ese artículo, profe? No existe. Esa ha sido una promesa. No, no veamos la escritura del cual es ventura, o sea, la escritura del cual es incierta. No me comprometí. Pero, ¿por qué no lo desarrolla? Me gustaría, hombre, pero ya me desligué de este tema. Es una pena, en aquel momento estaba muy entusiasmado, pero sí, me desligué del tema. Tendría que, sí, debo regresar a este tema, claro está, me parece muy interesante. Bueno, luego se asevera a continuación, ¿cuál es el punto débil de nuestra propuesta? Dice, no hemos propuesto una teoría respecto de la interpretación de los textos filosóficos, pero solamente la teoría faculta para que la realización del ideal de la racionalidad en cuanto que sistema denunciados. En esta medida nuestra propuesta, la cual es coherente, más no sistemática, carece de racionalidad o sistematicidad. Este es un sentido de racionalidad distinto al que se había explicitado anteriormente, de hecho me parece que, bueno, sí, se han invocado múltiples significados, habrían debido, habrían debido, sí, eso habría debido establecerse en el punto de partida la apelación a una pluralidad de significados que en principio son mutuamente consistentes de la expresión. Sí, 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 claro, lo que sucede, hombre, es que cuando, caramba, la operación de la escritura es realmente dificultosa, con imperfecto aparece un artículo una vez que ha sido concluido. Sí, efectivamente. No, pero no para nada. Digamos, estos apuntamientos son apuntamientos menores, digamos, son cuestiones que, por ejemplo, se solventan con... me parecen sumamente certeros, me parecen sumamente certeros en el sentido de que manifiestan falencias del artículo, carencias, por ejemplo. Sí. Bueno, nos quedamos en esto. Ah, bueno, ahora, se menciona un anexo muy interesante, un escueto complemento respecto de temas no ventilados en el texto. Entonces, dice, que acaece cuando identificamos en obras distintas, enunciados mutuamente excluyentes, en primer lugar, reconocer la existencia de la oposición entre ellos. En segundo lugar, otorgar prioridad al texto que puede legítimamente considerarse un opus magnum, mejor aún, la expresión más fiel de los pensamientos definitivos del pensador. Y en esta medida, reconocer que el autor decidió prescindir de la no-pe para sentir a pe. Entonces, un ejemplo es la proposición del tratado de la enmienda del intelecto y una proposición de la ética de Spinoza. En el primero de ellos, Spinoza estableció que el saber no supone como condición necesaria el saber que sabe, o sea, el saber de variedad reflexiva. Bueno, entonces, se establece en esta medida, no para todo valor de X, de blanco de valores de X, X sabe, implica o es condición suficiente para que X sepa que sabe. O sea, existe un X tal que X sabe y no X sabe que sabe. Ahora, en el segundo caso, se tiene que para todo valor de X, X sabe implica X sabe que sabe. No obstante, A y B son alternativas, esto es proposiciones mutuamente excluyentes y complementarias. En la medida en que confiramos el protagonismo a la ética y el deutaragonismo al tratado, nos decantaremos en favor del enunciado propio de la primera. Ahora bien, supongamos que ninguno de los textos ejerza hegemonía, seleccionaremos entonces el enunciado sobre la base del enunciado del nivel superior, la ley posterior deroga a la ley previa. Sobre la base de, mejor aún, proposición posterior deroga a una proposición previa. Adicionalmente, supongamos que se hayan proferido simultáneamente que hacer reconocer la existencia de una contradicción que acaece cuando implementamos una reconstrucción racional blanda, no una reconstrucción racional según su sentido stegmulleriano, la cual supone que la teoría por reconstruir racionalmente sea autoconsistente. Sencillamente seleccionamos aquella proposición que concuerda con nuestras creencias preteóricas relativamente a aquella teoría que dentro de un cierto dominio temático es pertinente, mejor aún, hegemónica. Bueno, esto obviamente es bastante problematizable. O sea, ¿por qué la intuición en este caso sería de recibo? O sea, ¿por qué podríamos invocarla para resolver el conflicto? Por lo menos creo que habría que justificar eso. Pero bueno, algo que quería mencionar aquí, pero no puedo dibujarlo en este momento porque la tableta de dibujo no me está sirviendo. Lo que quería señalar es que tal vez, o sea, nada más como un apuntamiento a propósito de la formalización que en principio en las proposiciones se está hablando de que digamos, el saber no supone como condición necesaria el saber que sabe. Ahora, la cuestión es que aquí estamos predicando solamente sobre sujetos, digamos, sobre personas o sobre agentes epistémicos. Ahora, lo que voy a ver es que creo que sería mejor si agregamos un segundo dominio de predicación que sean los conocimientos. O sea, que sea que en el primer caso, digamos, no para todo valor de X, igual, no para todo valor de Y, siendo Y conocimientos, y entonces se establece una relación binaria a continuación, digamos, X sabe que Y, o digamos, digamos que las segundas variables son C, X sabe que C implica X sabe y la segunda variable sería X sabe que P, sería lógica de segundo orden. y entonces en el segundo caso sería más bien que sí, que para todo valor de X que pertenece al rango de valores de los agentes epistémicos y para todo valor de C que pertenece al rango de valores de los conocimientos, si X sabe que C, o sea, tiene ese conocimiento, eso implica que, o sea, entonces, X sabe que, y entonces, en la segunda variable sería X sabe que C, o sea, X sabe que X sabe que C, porque, digamos, aquí lo que estaríamos diciendo en la formulación original es que existe una persona o existe un sujeto tal que sabe y no sabe que sabe, pero, digamos, en principio esto es consistente con que, digamos, ¿cómo decirlo? O sea, para múltiples personas, digamos, o para múltiples agentes, una misma persona puede tener tanto conocimientos normales de los, o sea, más bien, un mismo sujeto puede tener conocimientos sobre los cuales sí tiene conocimientos de segundo orden y además puede tener otros conocimientos para los cuales no tiene conocimiento de segundo orden, que en principio eso prácticamente podría decirse que nos acontece a todos. En cambio, digamos, y eso podría acontecer para múltiples agentes. Aquí lo que estaríamos predicando es solamente para, digamos, estamos diciendo que existe una persona a la que le pasa esto. Bueno, existe cuando menos un agente, ahí está. Existe cuando menos un agente al que le pasa esto, pero digamos, en principio, la predicación no es solo sobre los agentes, es sobre los conocimientos también. O sea, existe un conocimiento, un conocimiento que no presupone un conocimiento de segundo orden sobre ese conocimiento. Entonces, sí, pero bueno, esta última parte fue muy desprolija porque no la pude formalizar. Después presento la formalización. Bueno, al inicio de la próxima. Ok. Volviendo a lo que estábamos, ¿qué acontece cuando ni siquiera cabe proceder de esta manera? Creemos que en semejante circunstancia lo propio sería reconocer con probidad intelectiva la existencia de una contradicción y proceder a explicar desde el punto de mira de la historia exegética por qué incurrió el autor en semejante contradicción. Y bueno, ahí viene otro ejemplo de Bruno, pero si quieren pasemos a algo que quería comentar críticamente de una nota. Bueno, o sea, sí. Por cierto, aquí se refieren a esta nota con, o sea, cuando dice aquí en la nota, o sea, en la nota, bueno, la misma nota, la nota 15, que la visión filosófica del mundo hace que el constructo que se propone conferir a una visión del mundo valía su universal, se refiere, se refiere que, digamos, ¿cómo decirlo? Que todo sujeto epistémico debe aceptarla, o en qué sentido. O sea, que es verdadera. Exactamente, hombre, sí, sí. Obviamente, esa no es una posición que adopte como propia, es sencillamente una especificación a propósito de algo que estableció Wilhelm Dilltheid en su texto a propósito de las visiones del mundo. Un texto de carácter programático. En principio, la visión del mundo, es aquel, perdón, la visión filosófica de mundo, lo que en otro lugar se ha denominado la interpretación de mundo. Es aquel constructo que se propone conferir a una visión de mundo validez universal. O sea, es aquella que se, ¿cómo lo expreso apropiadamente? que se propone conferir a una visión de mundo, o sea, a una intuición de mundo, la capacidad la capacidad para interpelar a una pluralidad de agentes racionales. interpelar a una pluralidad de agentes racionales. Pero, en forma tal que los agentes racionales, sí, en efecto, hace falta aquí desarrollo, pero, ¿habiera cuenta de que la tesis es del autor alemán, no mía? Entonces, no he propuesto ese desarrollo. Sí que hemos de entender por validez universal, presumiblemente discutibilidad racional, o sea, no necesariamente aceptación, no necesariamente asentimiento a la visión filosófica de mundo, sino, decía, conferir a esa visión de mundo, a esa visión previa de mundo, la capacidad para interpelar a los agentes racionales, en forma tal que los agentes puedan someterla a discusión racional, algo que no cabe en la medida en que no se satisfagan unas ciertas condiciones, por ejemplo, la condición de la no autocontradictoriedad. Tengo la impresión de que ha pensado en eso, Luis, pero, reitero, no lo dilucidé porque es una tesis propia del autor alemán. Perfecto, gracias. En la nota 18 se establece algo interesante, que todas las reconstrucciones racionales de los sistemas filosóficos asumen tres principios de variedad normativa, los cuales anuncian sendas condiciones necesarias que toda satisfactoria reconstrucción racional del sistema filosófico ha de satisfacer. Los susodichos figuran en, en primer lugar, nos hemos permitido añadir un cuarto principio. En primer lugar, que la teoría debe ser expuesta en forma tal que sea consistente con las tesis básicas del autor o el autor del sistema. En segundo lugar, los términos de la exposición han de ser precisos, afuera de precisos también claros, toda vez que la precisión de las expresiones lingüísticas es una condición suficiente para la claridad de éstas. En tercer lugar, la teoría expuesta ha de ser autoconsistente. Los argumentos aducidos en favor de los interpretantia deben ser con simultaneidad formalmente correctos y autoconsistentes. El conjunto de postulados y de hipótesis auxiliares, esto es el conjunto total de las consecuencias lógicas de la unión de ambos conjuntos, el de los postulados y el de las hipótesis auxiliares. Para que una teoría sea científica factual, ha de contar con consecuencias observacionales, esto es enunciados condicionales que constan de prótesis especificativas con condiciones iniciales y de apodosis especificativas de condiciones finales. Ahora, un momento. Bueno, esta cuestión es importante también. Si una teoría admite ser representada por conducto de una teoría de primer orden y recursivamente axiomatizada, entonces sus postulados y sus hipótesis auxiliares pueden expresarse mediante la lógica cuantificacional de primer orden, y ella cuenta con un procedimiento mecánico para averiguar si cualquier enunciado del sistema anotacional es o no un postulado o una hipótesis auxiliar. La teoría recursivamente axiomatizada posee un conjunto recursivamente numerable de consecuencias lógicas, el cual se identifica con el cierre deductivo del conjunto de los axiomas. Si el conjunto de las consecuencias lógicas de los axiomas es susceptible de numeración recursiva, entonces es mecánicamente producible como una secuencia de enunciados a cada uno de los cuales puede ser asignado un número entero positivo. Eso me parece importantísimo. Una teoría científica, sea cual fuere, responde al interrogante ¿P es el caso? Sí, solamente sí, contiene como una consecuencia lógica hora P, hora no P. Asimismo, una teoría científica, sea cual fuere, faculta para adoptar una decisión respecto de P sí, solamente sí, contiene ya sea P, ya sea no P. Ahora, en este contexto esta definición de, o sea, efectivamente, esta definición de ciencia incorpora también a las disciplinas formales como a la lógica o a la matemática, pero en principio también a la filosofía, ¿verdad? Entonces, quizá será un concepto un poco amplio de ciencia, pero bueno. la nota 21 dice, esto es, de Gonzalo Rodríguez Pereira, he aquí seis criterios de preferencia racional enunciados por este filósofo argentino contemporáneo, muy brillante, que dice, entonces, en primer lugar, la consistencia, luego la no contradictoría, no, perdón, la consistencia, que puede entenderse como la no contradictoriedad, la coherencia, la no circularidad, y la no generación de una infinita regresión no inocua. Ahora, ¿por qué la consistencia, por qué se subsume la cuestión de la no generación de una infinita regresión inocua bajo la consistencia? O sea, ¿por qué una teoría que genere una infinita regresión inocua sería inconsistente? Claro, hombre, lo que sucede es que inconsistencia, desde el punto de vista de Gonzalo, es un término polisémico, y él sencillamente ha especificado sentidos, sentidos, una pluralidad de sentidos, uno de los cuales es el sentido robusto, obviamente la no contradictoriedad, pero en realidad no podría responder satisfactoriamente a la pregunta, él sencillamente formuló esa precisión cuando ofreció su conjunto de conferencias, formuló una estipulación, formuló una estipulación, según la cual la consistencia, puntualmente el término consistencia, involucra una pluralidad de sentidos, uno de los cuales es precisamente la no implicación de una infinita regresión no inocua, obviamente esa consistencia es una consistencia impropio sensu, no propio sensu. Sí, sí, claro, concuerdo. Bueno, ahora también, digamos, los siguientes me parecen bastante problemáticos, la no contraintuitividad, o sea, la no, ojo, la no implausibilidad prima faci, digamos, en principio podríamos rechazar teorías por ser implausibles prima faci, o sea, refiriéndonos a que serían contraintuitivas, o sea, esto me parece que da una imagen de que las intuiciones no son revocables, las intuiciones están dadas, y sencillamente podemos evaluar teorías frente a las intuiciones, lo cual obviamente no es de obresivo. La parsimonia ideológica, tanto más económica es la teoría, cuanto menor es el número de objetos básicos o de predicados indefinidos invocados por ella, pero nuevamente, ¿por qué una teoría parsimoniosa se acerca más a la verdad? Cuanto menor es éste, tanto más integrada y sistemática es la teoría, por usar el lenguaje poperiano, tanto más profunda es ella. ¿Por qué profunda? ¿Por qué profunda poperiano sensu? ¿Por qué profunda poperiano sensu? ¿Por qué en peor término profunda para referirse a una teoría que está integrada y sistemática? Tengo la impresión de que sí, pero en este momento no podría ubicar la fuente, sí, en efecto. ¿Y qué? En efecto, o sea, a mayor sistematicidad, mayor profundidad, a mayor sistematicidad de la teoría, mayor profundidad de la teoría. Esto obviamente habría debido elucidarse y lamentablemente he omitido esa elucidación. ¿Y a qué se refiere, Gonzalo, con parsimonia cualitativa? La parsimonia en cuanto a las cualidades invocadas, Luis, por ejemplo, una teoría como la aristotélica es cualitativamente menos parsimoniosa que una teoría como la democrítea porque se compromete ónticamente con un menor número de cualidades, perdón, se compromete ónticamente con un mayor número de cualidades. Por ejemplo, los colores, por ejemplo, los sabores. En efecto, parsimonia cualitativa, economía desde el punto de vista de la invocación de las cualidades, la cual obviamente debe ser diferenciada de la parsimonia cuantitativa. Me hace gracia... La democrítea es cuantitativamente menos parsimoniosa que una teoría como la aristotélica. Aludo a teorías ontológicas. Perdón. No, no, que me hace gracia que siempre en contextos como estos se le presta atención o se invoque la parsimonia, pero no veo que haya por lo menos literatura tan desarrollada a propósito de la justificación de la parsimonia. Bueno, de los distintos tipos de parsimonia. Claro. Porque obviamente sí, esa conexión me parece que podría ser problemática. Digamos, estos principios por ejemplo son mucho menos rigurosos que los que afloraron en el artículo a partir de la sección 6. Voy a adentrarme un momento. de la sección 6. Bueno, voy a decir esas notas porque pertenecen a las secciones que íbamos a discutir con Lorenzo. Ahora, bueno, la nota 33 establece respecto de la lógica. Hemos precisado con antelación que es un saber representacional doxástico. Añadiremos que es normativo a similitud de la ética. Pero digamos, aquí está, bueno, sí, sí, no, o sea, aquí está hablando de la ética en cuanto que es un saber representacional doxástico. el objeto formal motivo de la lógica es la corrección formal, subjeto material, cualesquiera inferencias, subjeto formal terminativo, la inferencia, nos permitimos añadir que es simbólica, en cuanto a qué vehículo de corrección formal, la lógica es, coincidimos en cuanto a esta aseveración con Bunge y Carnap una ciencia formal, la ciencia un conjunto sistemático de proposiciones lógicamente vinculadas, pero sí, otra vez el problema que mencionaba, que, o sea, esta es una definición muy amplia de ciencia, o sea, bajo esta definición, digamos, por ejemplo, la filosofía, bueno, ciertas partes de la filosofía calificarían como ciencia, también, las referidas proposiciones se adecúan a protocolos de justificación epistémica, en la medida en que el saber científico se realiza bajo el aspecto de una teoría científica, el conjunto de las proposiciones debe cualificarse como sembrado desde el punto deductivo de mira. Ahora, esta nota me parece sumamente interesante, esta nota añadida con posterioridad al coloquio, lo que establece es que el presente artículo fue escrito con la inconsciente asunción de un supuesto que el doctor Mario Solís denominó al exponer su propia contribución teórica al coloquio principio de la edad de la metodología, reconocemos con gratitud y cordialidad la formulación del doctor Solís Humana, entonces el principio de la edad de la metodología establece que el resultado de la aplicación a la teoría a propósito del método, o sea, la teoría del método en cuanto a qué metodología, del velo de la ignorancia. Los principios metódicos por adoptar son principios que debemos seleccionar bajo la suposición de un velo de la ignorancia. al seleccionarnos si profesaremos el realismo o el antivrealismo, el materialismo, el idealismo, el naturalismo, el supernaturalismo, el empirismo, el racionalismo, el dogmatismo, el antitogmatismo, etcétera. La justificación de los principios, operación de índole epistémica, debe ser lógicamente independiente de cualesquiera interpretaciones de mundo. Sí, concuerdo, de hecho, es más aún, digamos, yo apelaría a este método de justificación para justificar también, por ejemplo, las normas epistémicas, las normas epistémicas, por ejemplo, alguna variedad de la norma epistémica de aserción. O sea, sí, en principio, los principios epistémicos a los cuales los agentes han de adherirse y que, en principio, sí, lo interesante es que, digamos, este es un, o sea, veamos, esto no es un procedimiento, digamos, esto no supone un realismo y estrictamente, tampoco es un antirealismo, más un constructivismo, digamos, efectivamente, a propósito de, sí, es un constructivismo. Y entonces, efectivamente, me parece que también sería aplicable, por ejemplo, a las normas epistémicas. Por ejemplo, sí, digamos, que en principio la cuestión de los constituyentes del juego, del ofrecimiento y la demanda de razones podrían establecerse desde ambas perspectivas, tanto desde la cuestión de los principios del método, como estos, como de los principios epistémicos, las normas epistémicas, como lo que mencionaba ahora, de hecho, también, esos diez principios de esos autores neorlandeses, me parece que podría, o sea, podría elaborarse una justificación por las cuales sobrevivirían fácilmente a este procedimiento. Y, en principio, también, eso es lo que quería decir, que normas epistémicas como sólo aseverar aquello para lo cual contamos con justificación robusta, podrían someterse a este método de justificación y, en principio, la aplicarían a cualquier postura. Son previos a la defensa de posturas en el sentido de que se presuponen para el diálogo nacional, o sea, para la posibilidad siquiera de que haya, tanto en el ámbito de la filosofía como en el ámbito de la ciencia como en el ámbito de la política también, en principio. O sea, en principio son muy fundamentales. Sería muy interesante desarrollar un artículo sobre el tema, de hecho. Entonces, el doctor Sergio Rojas derivó en nuestra exposición de los principios del método exegético el siguiente epítome en el cual consideramos una variedad de corolario normativo óptimamente enunciado. Al redactar un ensayo final de investigación exegética, el investigador debe enunciar en primer lugar las reglas del método, en segundo, su exégesis, aquello que hemos denominado interpretans, y en tercer lugar y último lugar, en tercer y último lugar, la confirmación de que su exégesis se adecúa a las reglas del método. O sea, digamos, esto que se señala aquí me parece fundamentalísimo. Creo que debería enfatizarse en todo lado, digamos, en todo curso de investigación, en todo curso de metodología, sí, claro, digamos, esto resume en principio, o sea, debería ser como lo que salga en la carta al estudiante de un curso de investigación. Y sí. Bueno, estos son los comentarios que tenía para hoy a propósito del tema. Faltan esas otras secciones, podemos comentarlas al principio de la próxima semana. Pero sí, lo que quería mencionar es que, en principio, digamos, el artículo me parece extraordinario y la propuesta que figura a partir de la sección 6 es extraordinaria y lo que amerita es más bien desarrollo ulterior, mucho más, o sea, por ejemplo, la justificación de los principios, por ejemplo, la ampliación a otros ámbitos, no solo en el ámbito de la exégesis filosófica. Por ejemplo, también es susceptible de, por ejemplo, uno puede derivar una teoría normativa en filosofía de la ciencia mucho más robusta que las teorías normativas que se suelen, bueno, sí, sí, las teorías normativas que se suelen estudiar. O sea, esa serie de principios son sumamente, o sea, son fundamentalísimos para cualquier cuestión de elección racional y creo que ameritarían mucho más desarrollo, sí. Pues, hombre, estoy muy agradecido por este extraordinario esfuerzo que has hecho, Luis, ilimitadamente agradecido, literalmente endeudado moralmente, agradezco mucho, me siento muy conmovido, muy gentil, muy gentil, creo que tu lectura es espléndida, espléndida. Gracias a ti. Debería, el artículo, hacerse acompañar de tus objeciones, de tus objeciones, en efecto. Y lamentablemente debo retirarme porque debo telefonearle a Mauricio Murillo, el arqueólogo. He prometido telefonearle en torno de las cuatro de la tarde. Él me telefoneó un poquito antes de la hora